El Ranking Mora de la Semana Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Lo siento, baba Oh, oh, oh No trates de enamorarme O no te aporo Oh, oh, oh Don't be shy, shy, shy La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando no te valoren, te acordarás de mí Cuando tus ojos lloren, te vas a arrepentir Y ahora quiero que vuelvas Como un niño lo findes Desde que te has ido Conocen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte La chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Que casualidad Que ahora La ropa te sobra De la guajita Yo lo que quiero es vivir contigo al lado De viejito con los ojos colorados Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado Pásame la hoja Que andamos en jangueo El cojo ruta Que viva el despejo El desacaso I do the same thing I told you that I never would I told you I change Even when I knew I never could I know that I can't I'm nobody else as good as you I need you to stay Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió Ven y dime a la cara que me quieres Ven y dime que no me fuiste en piel Ven y dime que no le creé a nadie Ven y dime que yo me equivoqué I think I think I get to 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 Pepa y agua pa' la seca To' el mundo empatilla en la discoteca Empatillao Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomería yo no bajo con cotorra Ni la alba baja ese que a mi siempre que tu piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada Calentando a ver si se da Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale ponte pa' mi Que te quiero sentir Escuchame mi amor Si te he fallado te pido perdones Escuchame Debes creer Que el hilo rojo no se va a romper Estoy arrepentido Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me da El ranking de moda te mueve Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Anótala No me da